El gobierno sabe lo que todo el mundo está haciendo, pero todo el mundo no sabe lo que su gobierno está haciendo. Es el revés de la democracia. William Binney es un exanalista de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense, la NSA, quizá uno de los más importantes de su historia. Durante las tres décadas en las que trabajó para la agencia, ideó el programa con el que Estados Unidos persiguió las actividades de presuntos terroristas, políticos y civiles, a lo largo y ancho de todo el mundo. Unas semanas después del atentado de las Torres Gemelas, Binney dejó su trabajo, porque según dice Estados Unidos pudo evitar el 11-S. Aprovechando que Binney daba una conferencia en Barcelona, quedé con él para que me contase por qué decidió dejar su trabajo y por qué lleva década y media denunciando las ilegalidades que cometieron su agencia y su gobierno. ¿Cuándo fue la primera vez, el primer momento en el que te diste cuenta que este trabajo con los datos tenía una conexión con la realidad? ¿Qué sentiste en ese momento cuando te diste cuenta cuando de algún modo estabas prediciendo la invasión y sucedió? Bueno, en realidad, en ese momento, no nos dejaron decirlo, porque estaban diciendo que simplemente producimos inteligencia y la damos a alguien que se asesor. Después de predecir la invasión soviética de Checoslovaquia y ver que sus jefes no hacían nada por evitarlo, Binney empezó a perfeccionar su técnica. La puso a prueba con éxito en la invasión de Yom Kippur en 1973 y en la guerra de Afganistán en 1978. Así nació la semilla de Think Threat, el programa que registraba llamadas, movimientos de tarjeta y visitas de Internet buscando presuntos terroristas. ¿Qué es lo que se llamaba en 1997? I started getting involved in 1997, when I became the Technical Director of the World. Basically, that's the way I like to call it that, because it was the responsibility to look at technical problems in any area. At the time, even when the NSA wasn't collecting that large volume of data, it was still too much for the analysts. They were still buried and they couldn't find anything that, you know, until after the fact, and so they were always behind the curve. They couldn't find it because they had too much data to look at. So I had to figure out a way of being able to look into all these massive communications and pull out only that data that was relevant so that analysts could then succeed. ¿Cómo puedes, a través de los metadatos, de la interpretación, de los patrones, saber quién es un terrorista, saber quién va a cometer un acto criminal y quién no es potencialmente un criminal? There were three approaches we were using to do that. One was a deductive logic approach. You're building social networks of people communicating. And you know a terrorist and you see who he communicates. That's his social network. Then they become in the zone of suspicion. That's one of the ways. The other is inductive. That's where, for example, if you're looking at sites that advocate jihad or violence, that's another reason you become suspicious. You're maybe in the process of getting radicalized. And the objective approach is kind of a more abstract thing. It says you know absolutely nothing. And you're looking at simply social networks of everybody in the world. Unos años antes del 11 de septiembre, la NSA externalizó el servicio que ofrecía el programa de Bini y contrató otro, el Trailblazer, que además carecía del algoritmo con el que Bini protegía la identidad de los civiles a los que espiaban. Unas semanas después del 11S, Bini volvió a conectar su programa al sistema y descubrió que con los datos que obtenía, el atentado podía haberse evitado. Pero, en ese momento, decidió dejar su trabajo. After 9-11, they decided they had to do something, so they looked around to see what program they had that would make them, if possible, for them to look at the whole world. And, of course, they found our program. And so, they took it and set it up to take in the entire communications of the world. ¿Cómo te sentiste en ese momento? That our agency was going to the dark side. And the dark side is totalitarianism and kind of a dictatorship kind of approach. And that's exactly what they've adopted. ¿Ha cambiado tu noción de mundo libre ahora que han pasado tantos años y has vivido tantas cosas? Yes, the free world that we used to have, we no longer have, because of the pervasive surveillance of democratic governments, supposedly. They were all collecting mass data on and fundamentally sharing it on everybody, including their own citizens. Después del 11-S, Vinnie y otros ex-miembros de la NSA han empezado a denunciar los abusos y las violaciones de la privacidad que ha cometido la agencia. Junto con Edward Snowden, quizá Vinnie sea el más importante, el que más cosas sabe y el que más abiertamente las cuenta, sin miedo a las represalias. Más allá del 11 de septiembre, está el 5J en Londres, el 11M en Madrid. ¿También se podrían haber evitado todos estos ataques? All of them. I don't know anyone that couldn't, because all those people were known, a targeted approach would have been targeting them. Anything they did would have been immediately notified. The attacks in Paris, the first attack, they said, well, we need another billion euros and another thousand analysts and, you know, more data. The problem is they consistently fail and they don't realize they're doing something wrong. Well, I mean, you can see it over time. Every time they've been failing, they look back and they say, yes, we knew all these people who were doing it. They were already targets. Well, if they were, why didn't you stop them? All this is to keep the money flowing? Yes. If you have a problem, you can solicit money to fix the problem. If you don't fix the problem, then you always have that problem to solicit more money. So you keep the problem going so the money keeps flowing. Thanks a lot.